Conectarte con DistritoTV ahora es mucho más fácil y sencillo. A través de Google Play Store en dispositivos Android puedes sintonizar nuestra programación y estar siempre informado junto con la resistencia. ¿Y cómo descargarlo? Súper sencillo. Ingresa en la tienda Google Play Store en tu dispositivo con sistema operativo Android. En la barra superior del buscador, escribe DistritoTV. Selecciona la opción de Instalar. Y así podrás visualizar nuestra maravillosa programación. Y si tu dispositivo es Apple con sistema operativo iOS, no te preocupes que es el mismo proceso. También puedes mantenerte conectado con nosotros. Ingresa en la App Store de tu dispositivo Apple, escribe DistritoTV en la barra superior, selecciona Obtener y luego Instalar. Y ya está. Como puedes ver, es súper sencillo. Eso sí, tienes que tener en cuenta tu conexión a Internet para poder disfrutar de nuestra programación con la mejor calidad. Todos nuestros programas puedes verlos en HD. Mantenerte informado es nuestra labor, siempre con noticias reales y veraces. Por ello, te invitamos a formar parte de la resistencia.